En Radio Una, escucha, Fuente Ovejuna tiene arte. Fuente Ovejuna Y con nosotros tenemos a nuestra amiga Balbina López Que está muy contenta Y bueno, pues viene ella radiante porque han cogido sus relatos otra vez más Que la semana que viene seguramente lo ponemos, ¿no? Sí, ya te lo voy a enviar esta semana Esta semana ya tenemos relato de Balbina López Que hay otra ciudad más, que va para Ecuador Que también, vamos Se escucha en México, en Ecuador, en Argentina, en Perú y en España Toma, 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 internacional Balbina International Bueno, 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 pues nada Ahí tenemos que es todo un artista que está cruzando fronteras Y se ríe, se lo toma ella, guasa, vamos El que también está cruzando fronteras es Juan de Dios Garduño No sé si lo habrá visto con un corto Que está consiguiendo muchos premios Sí, 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 bastante Y muchos reconocimientos, sí, señor Y yo qué contento me pongo cuando los artistas melarienses triunfan, oye Bueno, pues hoy tenemos un programa muy especial Porque, claro, que llega el carnaval, que llega el Día Andalucía Esto es una maravilla Qué alegría, qué alegría Y bueno, pues hoy vamos a hacer, como digo, un programa muy especial Centrado, pues, en el carnaval, con buen humor Con esas cosas que tiene el carnaval, ¿verdad? Claro Y después del parón, que no hemos tenido carnavales Este año ya por fin tenemos carnavales Por fin, por fin Aunque eso sí, siempre tenemos que decirlo Lo vamos a repetir hasta que nos cansemos Con precaución Con mucha precaución Mucha, mucha, mucha precaución Que todavía no se ha ido Que el bicho está ahí todavía Y bueno, pues parece que nos va dando una tregua Pero cuidadito, cuidadito A ver si la Semana Santa, que también viene ya después Ya tenemos luego otra vez este ingla montado Eso, y hay que sacar también a ver si se puede sacar también los pasos, ¿no? Hombre, por eso digo que luego ya viene la Semana Santa Y si la cosa se pone fea Se compluta Se pone fea, luego ya sabemos lo que pasa Y nuestro amigo Francisco Javier Como otro año, este Mira Sin dar el pregón Este es el pregón más largo del mundo, ¿eh? Más el pregón más largo del mundo Pobre Francisco Javier Vamos, yo no sé como cada año Le va a ir incorporando cosas Y le va a ir apuntando cosas nuevas Va a ser un pregón eterno Pues sí Pero bueno, nosotros vamos adelante Vamos ya Porque yo hace ya mucho tiempo Mucho que tenía ganas En nuestro programa De que participaran Esta charanga La oveja morra De Fuente Ovejuna, ¿verdad? Sí, sí Que además van dando alegría Por donde pasan Exactamente Son muy alegres Muy dicharacheros Que valen lo mismo para un roto Que para un descosillo Lo mismo para el carnaval Que para luego las navidades Que para luego que nos... Que para lo que haya Que nochebuena también Ahí está la oveja Que va con su lecesita y todo Sí, señor Así que nada Como estamos ya de carnaval Pues vamos hoy a disfrutar De la compañía De la oveja morra La charanga mellariense La oveja morra Que, bueno, pues sigue cosechando éxitos ¿Verdad? Y con nosotros hoy Tenemos el presidente De esto es una asociación La charanga Y tenemos el presidente Se llama Francis Ortiz Muy buena, Francis Muy buena ¿Qué pasa, hombre? Pues nada Aquí estamos ya con ganas de carnaval Eso, eso, eso Que a vosotros os gusta más una fiesta Tanto tú no a ti Bueno Disfrutamos como el que más Sí, es verdad, sí, es verdad Hombre, que es una alegría, ¿no? Que contagieis también buen humor Y contagieis ese arte vuestro Hombre, eso es lo que nosotros pretendemos Nosotros tocamos siempre con la idea De que los que nos están escuchando Se lo pasen como nosotros O mejor todavía Eso, eso, eso Muy bien Bueno, Francis Francis Ortiz, ¿verdad? Sí Primero, que quería yo preguntarte Cómo está organizado esto De la charanga Me dijiste que es una asociación, ¿no? Sí, esto Es una asociación Que salió así un poco En Semana Santa Nos juntamos unos pocos Y estábamos tocando allí Unos pasos dobles y demás Y uno de los componentes Rafa Blanca Se arrimó y dijo Estamos perdiendo una oportunidad grande De hacer una charanga Y ahí surgió Y aquí estamos Y bueno, pues creasteis vuestra charanga Y a partir de ese momento Pues ya que no paráis, ¿no? No, la verdad es que desde Que la creamos Solo hemos hecho crecer y crecer y crecer Y bueno, que vosotros actuáis Aquí en Fuentes de Junas Y también en otros lugares También, ¿no? Sí Nos hemos recorrido Un montón de pueblos de Córdoba Todas las áreas nuestras Valencia La falla Y contratos que tenemos por ahí Que no podemos coger Porque están leísimos Pero Por todo, vamos Por todo lado Que han ido Hasta las fallas de Valencia Cuidado Totana Totana es de Murcia, ¿no? ¿Y a quién se le ocurrió el nombre? Francis, dice Valby Que a quién se le ocurrió El nombre De la oveja morra Pues la verdad es que no me acuerdo Estábamos ahí Barajando varios nombres Pero al final Por la zona Porque Estamos morros perdidos Pues Salió eso Y ya está Estabais ahí pensando ¿A qué nombre le ponemos? ¿Pasaría alguna oveja por allí? Una oveja Hola, tú estás morro Bueno, pues la oveja morra Algo así, algo así Desde luego, desde luego Y preguntarte también Francis ¿Cuánto tiempo hace Que empezasteis? Pues nosotros empezamos En abril de 2018 ¿Abril de 2018? O sea que Tres añitos Tenéis de historia Sí, sí Llevamos poco Pero Mejorando cada día La verdad Eso está muy bien Está muy bien Bueno, pues lo primero Que vamos a hacer, Francis Con tu permiso Es escucharos un poco, ¿no? Sí, claro, claro Venga, vamos a escuchar A la oveja morra Señoras y señores Que Tienen tres años de vida Y mucha vida por delante Pues sí Nos esperamos A la oveja morra A la oveja morra ¡Venga, vamos a escuchar! 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 Que se le sube la moral de una forma A esta Barbie Hay que ver, hay que ver Oye, que te iba a preguntar Bueno, que hacéis ahí unas mezclas de canciones Hacéis unos remis a vuestro aire, ¿no? Porque me sonaba el tema de Ecuador Ahí en este que hemos escuchado Claro, tenemos mises Y además nosotros le damos ya Nuestro rollo propio O sea, que tenéis mises también, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo El repertorio que tenemos No te lo sabría decir de memoria Tenemos muchísimas cosas para todos los públicos O sea, que vosotros, siendo todos hombres Pero tenéis mises Mises Esto es una cosa digna de hacer mención Y bueno, que te iba a preguntar Francis ¿Cuántos miembros componen La charanga, la oveja morra? Ahora mismo estamos 12 ¿12? Lo que pasa es que siempre alguno está afuera Que estemos los 12 juntos es complicado Es para, como ahora, por ejemplo El carnaval y eso sí Pero si no es complicado Que estemos siempre juntos Bueno Un equipo de fútbol y uno más Tenéis para un cambio Claro, claro 12, 12 Y bueno, que te iba a preguntar ¿Tú sabrías hacer la alineación? ¿Sabes quiénes son los componentes De la alineación titular? Sí, claro Nosotros tenemos dos saxofones Son Guille y Francisco Un saxo tenor Carmen María Cuatro trompetas José Luis Javier José Y yo Una tuba David Un trombón Diego Y tres percusionistas Que son el bombo Juan Las timbaletas Jesús Y la caja Rafa Muy bien Bueno, pero que me parece a mí Que también has nombrado Una chica, ¿no? Sí, Carmen María Carmen María O sea, que estáis todos Chicos y una chica Hay que cuidarla Sí Eso, como dice Valby Hay que cuidarla Hay que cuidarla Al máximo Hay que cuidarla bien cuidadita Porque nada más que ahí tenéis una Es muy buena, es muy buena Muy bien, muy bien Qué maravilla Y bueno Estáis supongo ya preparando El carnaval con todas las ganas, ¿no? Ya hace tres semanas por ahí que ensayamos Y seguimos ahí repasando Pues ya Este fin de semana está a tope Ya hay ganas Después del parón tan grande Ya hay ganas, ya hay ganas Y bueno ¿Cómo os ha afectado a vosotros también Todo este parón de la pandemia? Hombre, me estáis diciendo Que lleváis tres años Desde que se configuró la charanga Que precisamente, oye Pues es que ha coincidido con todo lo peor, ¿no? Nosotros el primer año El primer verano fue, vamos Terrible Tuvimos muchísimas situaciones Luego el parón este Pues nos hizo Como Es que no salía nada Salían cuatro cosas Pero nos anunaban Así que nada Y luego el verano pasado No nos podemos quedar Tuvimos algunas cosillas Pero claro Nos disfruta igual Con las restricciones Y demás La gente no puede Claro Y este año Pues esperemos que sea mejor ya Esperemos Esperemos que así sea Nosotros vamos a quedarnos Con otro tema Que tenemos aquí Unos pocos de temas vuestros Para hombres Que los vayamos conociendo Y bueno Preparándonos para la marcha Para el baile Para la fiesta Gana, gana Ahí ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Ahí está la música De la oveja morra Y bueno Que está también Balbi ahí Canturreando ¿Eh? Balbi Sí Que te gusta a ti Te sube la moral ¿No? Sí, sí Te pones contentita Sí, me voy a tener Que ir con ella Yo también Yo estoy un poco morra Toma, toma Oye Que Balbi Que se quiere ir a la oveja morra También Oye Francis Sí Que me decías que sois 12 ¿No? Sí, 12 O hace falta la... La oveja O hace falta la oveja Que dice Balbi Que se va Que vamos Que Venga lo que sea Que me gusta ella esto Oye, pero vamos a ver En esto de la oveja morra Todos los componentes Tendrán que tener Pues una base musical Supongo que a través De la escuela municipal De música O de la banda En fin ¿Cómo va esto? Claro Todos hemos salido de ahí Antes Casi todos estamos en la banda Y hemos estudiado La escuela de música Y nos gusta Esto porque nosotros Esto lo hicimos por gusto Por pasárnoslo nosotros bien Eso es Vamos Esa es la idea original Antes de ganar Antes de empezar a ganar dinero ¿No? Que ya Habéis forrado ya ¿No? Estamos Nosotros cobramos Sobre todo porque También tiene un gasto Claro Y sobre todo si tenéis Que moveros y todo Por la gasolina Y lo que comáis Claro Los instrumentos Y muchas horas De trabajo Bueno Y que te iba a preguntar Vosotros Que tipo de Vamos Que hacéis fiestas Para cualquiera Que os contrate Vamos Nosotros De todo Hemos hecho de todo Despedida Despedida de solteros Feria Cumpleaños De todo Tenemos para todos los públicos O sea que cualquiera Que quiera fiesta Y musiquita Simplemente Que os llame Claro que os llame Pero que te iba a preguntar Yo he mirado en la página vuestra Y no No viene un teléfono de contacto Está en el logo Ah Que está en el logo En la foto del logo Son los tres teléfonos de contacto Muy bien Muy bien Bueno pues ya lo saben Todos los oyentes Si quieren contratar A la oveja morra Ahora ya que está empezando La pandemia Reemitir un poquito Y quieren hacer una fiesta Pues hombre Que mejor Que animarse Con la oveja morra Que hay que ver Y oye Y preguntaros ¿Cómo decidís vosotros Las canciones? Nosotros Nos tenemos un poco Divididas las tareas Y hay dos personas Que están Encargadas De las partituras Y demás Y pues siempre Intentamos buscar Para todos los públicos Si hay niños Si hay Depende de quien sea Claro Y ellos van buscando Y lo que le va cuadrando Pues vamos Enseñando Muy bien Vamos a escuchar Otro trocito De otro tema De la oveja morra La oveja morra Es voice La oveja morra ¡Gracias por ver! 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 Pero... ¡Gracias por ver! 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 Y Barbie, ¿tú de qué te disfrazas en los carnavales? Pues antes de que pasara todo esto Me disfracé de gato De gata Y otro año me disfracé de pirata ¿Pirata con la pata de palo? De pirata me disfracé, sí Y el caballo camina para adelante Y el caballo camina para atrás Hay que ver esta letra, lo difícil que es esta letra Oye, pero y lo bien que se lo pasa a la gente Sí señor, sí señor Oye, Francis Dime Que te iba a preguntar ¿Qué anécdotas más graciosas os han pasado? ¿Anécdotas? Pues miles de cosas No sé, en Valencia Vinieron un grupo de personas A pedirnos una foto No sé Nos habían visto, nos pidieron una foto allí Después cosas así raras Fuimos a una boda Y justamente antes de tocar Le di un infarto Al suegro de De la novia No sé qué Estuvimos allí esperando Hasta por la noche Que se tranquilizó la cosa Tocábamos al final Miles de cosas En cada sitio En el mundo Madre mía, madre mía Y bueno Que os tengo que decir también Porque vosotros Es que Como os apuntáis un bombardeo Cuando os llaman a Ibai Oye Sí, sí En algunas veces Que hace más frío que todas las cosas ¿No? Como los dedos no se os congelan Sí, pero bueno Cuando nosotros Cuantito vemos que el público está disfrutando Vamos con lo que sea Os venís arriba ya totalmente Eso es lo que más arriba nos ven Sí, señor, sí, señor Y bueno Pues nada Que El sábado entonces Estáis preparados Para dar caña de España ¿No? El sábado Por la mañana estaremos en Argallón Y por la tarde Aquí en el pueblo Y nada Pues invitamos a todos A disfrutar Y divertirse En este carnaval Y bueno Yo supongo que Que la gente Lo cogerá con ganas Después del parón ¿No? Ya ve Yo creo que sí Nosotros Nos han hablado ya Que tienen ganas de irnos Y nosotros Muchísimas ganas de salir Muy bien Pues nada, Francis ¿Algo más que nos quieras contar? Nada Que Pero a todo el mundo allí Lo esperamos allí en el carnaval A pegarse al todo a nuestro lado Sí, señor, sí, señor Con la oveja morra Que estarán Participarán Como me está diciendo Francis Ahora mismo En el carnaval Aquí en Fuentovejuna En el Pasacalles Y también Van a estar en Argallón ¿No? Sí En Argallón Esa misma mañana ¿Y qué más actuaciones Tenéis pendientes? Por ahora Estamos cerrando Estuaciones En distintos pueblos Pero Carnaval Lo que pasa es que Como coinciden todos Siempre tenemos prioridad Por dejarlo aquí En el pueblo Sí, señor Muy bien, Francis Pues nada Pues yo deseo Que tengáis Por lo menos La misma actuación En aquel primer año Que un hotel Muchas gracias Esperemos que sea así O más O más Hombre, si es más mejor Pero por lo menos El único hándicap Es lo que nos estaba diciendo Francis De que algunos de los componentes De la charanga Pues están fuera Por motivos de trabajo O por otros motivos Y claro Cuando tienen alguna actuación Por aquí Les cuesta a lo mejor Tener que venir, ¿no? Claro Pero siempre hacen el esfuerzo Porque se lo pasan Os lo pasáis bien Que es lo principal Disfrutamos mucho Sí, la verdad Que es lo principal Disfrutar Es lo principal Y ahí no tiene Ni frío Ni calor Ni tiene Bueno Si son jovencitos Si son jovencitos Además que les da igual Ir en un remolque Que ir andando por la calle ¿Verdad o no? Lo que sea Lo que sea Muy bien Francis Pues nada Pues muy agradecido De que estés con nosotros Este ratito Y ambientando ya Lo que es el carnaval Ya mismo Ya mismo estamos Muy bien Pues un abrazo grande Mucha suerte Muchas gracias Y bueno A ver Valby ¿Qué te quiere decir? Pues nada Eso Que espero que tengan Las mismas situaciones Que el primer año O más Y que poco a poco Pues mira Vayáis cogiendo El ritmillo otra vez Y que lo paséis bien Y que sigáis disfrutando Haciéndonos disfrutar A nosotros Muchísimas gracias Lo intentaremos Claro que sí Muy bien Francis Pues un abrazo grande Y mucha suerte Y bueno Pues ya sabéis Como presidente En este caso De esta asociación Que todas aquellas noticias Importantes Que tengáis Que no las tenéis que hacer llegar Aquí al programa Por supuesto Por supuesto Pues venga Un abrazo Mucha suerte Mucho ánimo Mucha marcha Y mucho carnaval Muchísimas gracias Nos quedamos Con la oveja morra ¡Gracias! 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 女 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Porque yo cuando canto una canción o cuando la escucho a mí me gusta desgranarla y saber qué significa y entonces pues me llamó mucho la atención y decir Dice, la bandera blanca y verde, pero luego la bandera la pinta y es verde y blanca. Entonces no lo entendía. Entonces se lo pregunté a Alfonso y me dijo eso. Dice, también muchas veces a lo mejor la bandera puede estar en un fondo blanco y a lo mejor eso no se percibe. Pero también puede ser por la musicalidad. En vez de la bandera verde y blanca, a lo mejor tiene más musicalidad blanca y verde. Eso hay que preguntárselo al creador del himno por qué motivo lo hizo así. ¿Algún motivo tendría? Digo yo, hombre, claro, si no... No lo hubiera puesto. Claro. Bueno, pues nosotros tenemos aquí hoy también nuestro rinconcito para el Día de Andalucía. Y vamos a estrenar a un colaborador nuevo en el programa Fuente Ovejuna. Tiene arte. Este, que se lo he dicho ya muchas veces, que participe con alguna cosita, que a él le gusta mucho el arte. Y por fin, por fin, por fin será fin. Aquí lo tenemos ahora, esta musiquita tan bonita de otro artista melariense, nuestro amigo Sergio Arellano, con su guitarra mágica, que está sonando ahí de fondo. Y vamos a escuchar, vamos a escuchar esto que nos ha enviado nuestro amigo José Manuel Osuna. Ah, mira. 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 Ala. También me gusta cómo escribir. Mira, mira. Para mostrar nuestro sentimiento de a la luz. Mira, mira. 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 Gracias por ver el video 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 teniendo los mismos ingredientes, las mismas cosas y todo eso, no sé ella como que la hace más bonita y está más bueno y se chupan más los dedos que tú yo ya no me los chupo, yo ya me los como ya los dedos pero vamos, tú no te comas mucho los dedos porque entonces te vas a quedar sin las manos, sin papo de aplaudir sí, sí, con las cucharitas bueno, vamos a escuchar otro poema bonito, bonito que tenemos aquí nuestro amigo Francisco Javier Cabezas que es el Constantino Romero de nuestro programa eso, eso además que en el Facebook y todos los programas que ponemos que los oyentes se lo dicen que tiene una voz muy especial que vamos, que Constantino Romero ya se está quedando ya sí, hombre, si yo cuando lo dije es por algo, porque veía y algo bueno, ella no, escuchaba porque su voz es hoy pues vamos a oírlo ahora con un poema a Andalucía toma, toma, toma a mi tierra Andalucía una parada en el camino bajo un pinar de Doñana un buen jamón y un buen fino en mi Córdoba Sultana una chico está en Sevilla en Cádiz una comparsa un cante por Seguirilla y el cuarto toro en la plaza un baile por Sevillanas en ferias de Andalucía de Málaga hasta Chiclana desde Rómodo hasta Almería un cante por Bulería el embrujo de Granada el embrujo de Granada Córdoba y su judenía entre Sevilla y Triana un almonteño en la reja de su Virgen del Rocío un nazareno se aleja por el puente sobre el río un patio lleno de flores un palio en la madrugada un tablao con bailadores en tierras de Aterramán una caleza en Sevilla la tierra de los Miermas y rejas con gitanillas a los pies de la gitanla un atardecer en Granada bañada por el Genil esa cuesta de la Cava y el barrio del Albetín un mar plateado de olivos por las tierras de Jaén un baile por soleares y un vinito de Jerez un pescaíto en Sanlúcar en Pósito o Bajo Bería un tomatito a robajas por las tierras de Almería tierra pródiga en escritores en pintores y poetas cuna de cantaores y de los grandes profetas unos fandangos por Huelva Cazorla y su serranía ocho hijas de una tierra que se llama Andalucía hola y que arte yo que es un artistazo tú sabes que encantaba que me gustaba mucho el himno de Andalucía muy bien que me encantaba Rocío Jurado si es verdad bueno es que Rocío Jurado que cantaba mal si es que tiene una cosa esta Balvin es que vamos Rocío Jurado va a cantar mal fíjate que el otro día porque a Floriana a mí nos gustan mucho los programas estos de la televisión de flamenco el otro día hicieron un homenaje a Bambino que también déjalo tú ahí también no veas tú como cantaba Bambino ese que decía lo de la pared ¿no? sí ¿dónde está la pared? ¡Ve! que se para la vida ¿cómo ver? ¿cómo ver? pero tú has visto por qué somos andaluces si es que no nos falta nada para arrancarnos aquí con una moto enseguida vamos a ver dónde está la pared a ver dónde está la pared que también la cantaba José Manuel Soto me parece pero vamos yo me acuerdo más de Bambino hombre ese fue el creador el que la hizo popular y famosa y la de payaso está mal esa maldita pared que se para tu vida es la mía esa maldita pared voy a llegar a la lumbia es que el tío y no vea la fuerza con la fuerza que cantaba así es que nada más que el rostro como te marcaba el rostro nada más aunque esté sordo dice algo está cantando que le duele algo porque es que era lo sentía ¿qué le pasa? lo que te pasa a ti vamos que te pones cuando te pones a cantar que te pones con un careto te pones en tu papel Balvin bueno vamos hablando de Roma por la puerta a soma Balvina López en su homenaje Andalucía Andalucía toma ya sabor Andalucía ala ala Tiene en mi quejido un lamento andaluz que por donde que por donde canto voy diciendo soy del sur me gusta la cuerda y el gazpacho y de vez en cuando me emborracho soy bohemio soy poeta y estoy algo más arreta amo a la guitarra y a flamenco soy muy serio con el arte no me agrada lo alarde y me gusta el cante en su momento por eso tiene mi rumba sabor Andalucía cadí verde mar carnaval y bahía por Málaga se hará una bella sultana y gran avancerá alambra musulmana que vuelva a sonar a Fandanga y a Ría está en la olivaria solena y maría por Córdoba mezquita por Córdoba mezquita y en Sevilla se hará melodía nunca por mi acento negaré que soy del sur porque en mi adentro algo grita soy andaluz que soy de una tierra diferente que romana y mora y su gente se nos nota la alegría porque nuestra Andalucía es a de la bella de occidente fue fenicia fue romana fue asamora y es cristiana lleva mi cultura diferente por eso no tiene no tiene ni rumba sabor Andalucía y adivés de mar carnaval y bahía por Málaga se hará una bella sultana por Granada por Granada por Granada y humana y humana por Vuelva sonará Fandando y herría por Jaén a Olivar y al Sol en Almería por Córdoba mezquita por Córdoba mezquita y en Sevilla se hará melodía en Sevilla se hará melodía Toma 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 Bueno te doy permiso para que te aplaudas hombre Muy bien esa Barbie que arte que arte que tiene la Barbie Dios mío que arte tiene pero que todo lo que se pone oye que vamos que es una máquina vaya que sí la vi la vi digo esta par de Andalucía ya está enseguida que la viste dijiste tú ah está fichada está fichada bueno Barbie mira tenemos aquí un poema Andalucía que nos envió nuestro amigo Nacho Papote porque Nacho Papote es un músico bueno 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 donde los haya productor y además ahora están tiene un nuevo grupo también y también lo está produciendo él de hecho precisamente van a actuar dentro de poquito en Córdoba y van a donar la recaudación para para los niños que están enfermos entonces es nuestro amigo Nacho Papote además fue compañero en la Wall Star con nuestro amigo Sepúlveda y bueno pues nos envió este poema tan bonito que él es un venezolano afincado y ama Andalucía estamos señor así es así es que vamos a escuchar como siente Andalucía un venezolano amigo nuestro Nacho Papote hola que tal a todos soy Nacho Papote Pérez soy venezolano residente en Andalucía y quiero rendir un humilde homenaje a esta preciosa tierra que me acogió con los brazos abiertos que me que me enamoró y me deslumbró desde el principio espero que les guste dice así si aún supiera miado lo que en ti respiraría si aún supiera Andalucía lo que veo fiel postrado en sus verdes ojos ajados y en el acebuche gastado que plantó dentro de ti un romano disfrazado de sultán y sefardí por tu intriga y tus milenios y tus oriundos con ingenio por el amor que me desgasta ante tu región que aplasta en esplandor a cualquier reino gracias siempre pueblo entero por tu gente y por tu luz y por hacer que este extranjero hoy se sienta un andaluz bonito espero de corazón que les haya gustado y agradezco mucho Andalucía por por hacer que no me duela tanto extrañar a mi amada Venezuela y por hacerme sentir en casa quiero mandar un gran saludo y un abrazo muy especial a mi amigo José Enrique Mape por bueno por contar conmigo y invitarme a su programa siempre siempre que puede y aunque hoy no pude estar en directo por por cuestiones laborales pero bueno le mando un gran saludo y también igualmente un abrazo y un saludo para todos los oyentes del programa gracias a todos viva Andalucía mira mira que te ha dedicado que bonito que te ha dedicado a ti especialmente que bonito que bonito que emocionante un venezolano que quiere Andalucía vamos y que se siente como en casa que maravilla a mi me preguntaron una vez que si era tu eras andaluzico yo ando a pila y las tengo gastas es malo pero bueno me ha salido así tengo las pilas gastas tengo las pilas gastas bueno bueno nuestro amigo Nacho Papote con este poema de su puño y letra Andalucía y bueno que hemos escuchado antes tu canción Balbi que que no se te olvide a ti lo del gazpacho que antes te lo he dicho y fíjate ha salido tú después con el gazpacho lo que pasa es que yo no bebo o sea a mí la juerga me gusta pero luego es eso soy borracho y yo va a ver hombre si se encarta alguna una sandi ¿sabes? pero que no soy de no me da no me da mucho el perriquín como digo yo bueno y precisamente en esta recta final ya de nuestro programa ya ya se va a acabar que voy pronto estamos en el meridiano dice que estamos en Ecuador Ecuador anda 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 bueno ¿qué te parece si escuchamos algo andaluz? un poquito flamenquito tenemos aquí al amigo Eusebio Eusebio Medina más andaluz más flamenquito que es y melariense por los cuatro por los cuatro costados vamos a escuchar al amigo Eusebio por fandangos ¿te parece? perfecto perfecto solo con mis pensamientos la verdad el viento siempre va con la verdad si se hubiera descuidao el viento estaría ya en una casa encerrao bandango las digo de corazón las letras de mi fantango y aquel que diga que no que venga conmigo al campo verás si tengo razón ahí estaba fíjate que la primera letra me he acordado de mi padre porque me parece a mí que la primera letra la de Cé Laura por el Sol del Cabrero sí señor, del Cabrero es a que sí y mi padre tenía cinta y yo estaba todo el día bueno, le tenía la cinta que no vea y escuchándola y esa me ha recordado pues tenía una caja mi padre con toda la cinta y la de Cé Laura por el Sol es del Cabrero sí señor del Cabrero Cé Laura por el Sol sí señor y bueno pues esa versión de nuestro amigo Eusebio Medina que señoras y señores Balbi lo conoce bien porque ¿por qué Balbi? ¿por qué? cuéntanos ¿por qué conoces tú? a ver que fue muy gracioso o sea estábamos grabando el himno del fútbol y claro y se oía todo y entonces pues nos fuimos metiendo uno a uno en el armario y era surrealista y yo en plan broma pues dije Eusebio desde que a esta altura estamos saliendo ya del armario pues y nos lo tomamos a broma ¿sabes? y la verdad que nos pudimos reír un poquito desde luego vamos 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 Balbina y Eusebio saliendo del armario señoras y señores bueno pues como estamos aquí con este ambiente Andalucía pues vamos a escuchar también otro grupo que también son amigos nuestros el grupo Trémolo y esta Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores ole 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 háblame rosa de mayo de tu ventana y de la loma perdido de madrugada háblame tierra sultana de tus calles y del olor a azar cuando pasea qué bonita que mi tierra cubana y día haber nacido en el centro de Andalucía y es Córdoba tierra judía de toreros y pintores donde cada primavera las ventas y cantas flores donde la mujer más bella se asoma por los balcones y el sueño de un poeta la letra de mis canciones Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores oh 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 que bonito es pasearte por la ribera Ver esa plaza del motro en primavera El quinto de los faroles siempre la verá El que le busca su plaza con mucha pena Qué bonita tu día porque seguía en una sola ciudad de Andalucía Y en Córdoba tierra un día de los pintores De cada primavera los pintores de las flores Donde la mujer más bella se asoma por los balcones Que el sueño es tu poeta, la letra de mis canciones Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores En Córdoba tierra judía de toreros y pintores Donde cada primavera las pintores de las flores Donde la mujer más bella se asoma por los balcones Que el sueño es tu poeta, la letra de mis canciones Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores Córdoba de mis amores, Córdoba de mis amores Que bonito Sí, señor, nuestros amigos del grupo Trémolo Esta canción de Vizcaíno Álvaro Vizcaíno Que preciosa Fíjate que me pasó un caso Que fui de esto que dice Me da la venate y me voy a Ainaja A Ainaja no miento A Rute era Me voy a Rute Y en los carteles había un evento Había flamenquito y todo eso Y le digo a mi prima Vamos a ir Digo que hay fiesta esta noche Dice, ¿dónde? Digo, es que hay que leer esto Hay que leer Y estaba Álvaro Vizcaíno Fíjate Ya lo dice la canción En los carteles amores Esta Barbie que se fija en todo Vamos, que no se dejan atrás Sí, porque me gusta mucho leer Yo claro, yo veo un cartel Siempre me paro a leer Que comunica ese cartel Ella todo para adelante Igual que la canción El caballo mira para adelante Y anda que no lo he pasado yo bien Con esa canción en la corona En la feria Íbamos además Cuando en vez de De hacer la tortuga Yo me acuerdo que decía Imaginaros al chiquito de la calzada En la corona de fe Como tenían feria de día Feria de noche Estaban todo el día de feria Pues además de ese hombre Todo reventado Y decía No puedo, no puedo El chiquito camina para adelante El chiquito camina para adelante Y la gente va haciendo chiquito Y que está Barbie Que vamos, que vamos Es que lo mismo te hace de chiquito Que te canta lo otro Que te cuenta Un relato de terror De miedo Que se enamora Que vamos Que esto es que no para Que no para Esta Barbie Que tú no paras, ¿no? Sí, siempre estoy maquinando La verdad Ella siempre maquinando Siempre, siempre maquinando La Barbie Bueno, Barbie Te voy a poner una sorpresita Que nunca hemos escuchado En el programa A un cantador De Fuenteovejuna Tiene arte Tiene arte Fuenteovejuna tiene arte Por supuesto A ver Yo me para A mí que van a venir Algunos guirillos Fuenteovejuna Yo, tiene arte Tiene arte Me lo dicen algunos Me lo dicen algunos Cuando paso por la plaza Por los aparcamientos Mis amigos que están allí Siempre me dicen Fuenteovejuna tiene arte Dice Sí señor, sí señor Bueno, se llama Manolo Baliño Señor De aquí de Fuenteovejuna Fue Cantador Flamenco Y bajo el nombre de Manolo de Córdoba Grabó estos fandangos Que vamos a oír ahora Llorado y contemplado Un retrato Yo vi a un hombre Que estaba a mi debiera Llorado y contemplaba Un retrato Le pregunté Que quién era Y me dijo Alcalde Borrado Lo que era una mujer cualquiera Y me dije Llorado y contemplaba No hayra Conquiense Llorado y contemplaba Enseñfe Llorado y contemplaba Ay, que lo mardigan, aunque le pongan barrera, tu venta a mí y lo mardigan. Voy a plantar una bandera con un letrero que diga que tú serás mi compañera. Voy a plantar una bandera con un letrero que diga que tú serás mi compañera. El vino da libertad, para decir lo que se siente el vino da libertad. En cambio el que frecueta se reserva a ver la gente, por no decirla. ¡Apá, ah, ah, ah! ¡Apá, ah, ah! ¡La esta! ¡Ole! ¡Qué bonito! precioso otro artista mellariense bueno un artista mellariense que tuvo que emigrar para buscarse la vida en aquellos duros años de la posguerra y bueno conocido toda su familia aquí en fuente ovejuna como los tostados porque para sobrevivir pues tenían que vender tostados que son los tostados son los garbanzos tostados entonces hacían ellos los tostados y los iban vendiendo pues para conseguir algo para para poder tirar para adelante por eso a esta familia mellariense pues los conocían como los tostados mira por dónde pues este es manolo de córdoba manolo baliño también su hermano jose baliño también tenemos canciones suyas que bueno algunas hemos oído ya en el programa y otras iremos escuchando la poquito a poquito porque es un artista mellariense claro que sí y bueno pues para terminar nuestro programa vamos a terminar con una artista mellariense cuidado que le ha sacado un paso doble a fuente ovejuna ay calla mira qué risa es que voy por todo es que voy a andar me van diciendo me ha encantado tu vídeo yo qué vídeo es del paso doble pero pues ha llegado hasta argentina y por lo visto ha llegado a pero es que vamos amigas mías incluso me han dicho nina hay un paso doble que es dedicado a tu pueblo te lo voy a pasar y cuando lo escuchaba digo dice soy yo toma toma es que valves que no tiene fronteras que no es una cosa que esto atraviesa la frontera con una facilidad y quien sea no sé quién ha sido a vinagre le han hecho un vídeo han hecho un vídeo con las imágenes del pueblo de la obra de teatro y y vamos a salir precioso y entonces pues eso parece que va recorriendo sabe que el internet es muy rápido está valví es que vamos que atraviesa la frontera más fácilmente que el coronavirus bueno valvi vamos a despedirnos deseando a todos nuestros oyentes que tengan un feliz carnaval feliz día de andalucía yo si yo quería si me permite decir una cosa porque estoy mosquea ave te explico yo no soy de andurrea mucho por todas las calles del pueblo pero bueno por algunos sitios y como dice como dice a mi hija mi padre no para para ir para la bio y cada equis tiempo me voy encontrando mascarilla en el suelo sí sí entonces es dar un toque a la persona o sea la mascarilla tú va a estar en tu casa te toma un paquete de patatas bueno mascarilla lo mismo si digo mascarilla que una bolsa de patatas que una lata de coca cola que da igual sí pero peor es una mascarilla claro que puede estar contaminada exactamente porque esto es un poco de infección aparte de que da muy mala imagen tú en tu casa no llega la mascarilla y la tira en suelo yo que voy por las calles valvi y no me encuentro billetes de 50 ni de 100 yo tampoco no eso no entonces tenemos que cuidar porque el pueblo es como nuestra casa y hay que cuidarlo primero por la infección y segundo porque vienen forasteros se encuentran la mascarilla en el suelo y eso lo primero que piensa es que pulma marrano no que da muy mala impresión aparte de la infección el foco de infección que hay entonces yo os pido por favor que va a ir por la calle en la mascarilla le va a ir más de cuatro horas con ella de esta desechable pues se dobla se mete en una bolsita siempre tenemos un bolso no sé en el bolsillo del pantalón o si pasa por una papelera la tira pero en el suelo por favor no es que he visto hasta de niños y si los críos yo no sé si así los padres van con los niños y lo tiran eso encima dan vamos no está enseñándole nada bueno entonces pues eso es un consejo sabio de nuestra sabia amiga la menina flamenquita y escritora que habría de verdad es que voy por la calle y veo la mascarilla de dos que la gente y más rana es por dios si es verdad es verdad bueno vamos a terminar el programa fuente ovejuna tiene arte tiene arte y vamos a terminarlo con valvina lópez con este paso doble a fuente ovejuna para poner el broche de oro no y hay que cuidar el pueblo y eso eso hay que cuidarlo que lo ha dicho valvi que lo ha dicho valvi bueno amigos feliz semana a todos a disfrutar y una que aprovecha y la que es lo que es el carnaval que llevamos mucho tiempo sin celebrarlo y que lo cojáis con precaución como bien dijiste y con ganas muy bien pues nos quedamos con valvina lópez paso doble a fuente ovejuna fuente ovejuna todos a una mi región andalucía mi región andalucía Córdoba la tierra mía fuente ovejuna es el pueblo fuente ovejuna es el pueblo donde reina mi alegría que en este pueblo andalucía aprendimos a cantar a nuestro patrón del pueblo a nuestro patrón del pueblo que viva san sebastián fuente ovejuna fuente ovejuna fuente ovejuna por tus cosas por tu gente te queremos con locura fuente ovejuna 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 puente ovejuna fuente ovejuna fuente ovejuna fuente ovejuna 等等 óve 저도 que la talve fuente fuente ovejuna fuente ovejuna fuente ovejuna todo nuestro cariño y nuestro amor a entregarte. ¡Olé! ¡Viva Andalucía entera! ¡Olé! Fuente de Juna, Fuente de Juna, por tus cosas y tu gente te queremos con locura. Fuente de Juna, Fuente de Juna, a donde quieras que vamos, los que somos melariense con orgullo pregonamos. ¡Viva la Virgen de Gracia! ¡Olé! Córdoba y Fuente de Juna, la tierra de Andalucía. Córdoba y Fuente de Juna, de todo el mundo es lo mejor. ¡Viva su catorce aldeas! ¡Andalucía somos todos! Fuente de Juna, Fuente de Juna, por tus cosas y tu gente te queremos con locura. ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna, a donde quieras que vamos, los que somos melariense con orgullo pregonamos. ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna, por tus cosas y tu gente te queremos con locura. ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna, a donde quieras que vamos, los que somos melariense con orgullo pregonamos. ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna, tiene arte! ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna, Pueblo de Historia Inmortal, como yes, ¡Fuente de Juna, Fuente de Juna!